Y empezamos limpiando, vacío, limpio y pinta su pileta. Miren que viejo será esto, que ni siquiera tienen cuatro antes del teléfono. Después se cambió el número de teléfono. Y Pato y yo llegábamos volantes, íbamos por todo. Nosotros vivimos en Buenos Aires, en un lugar que se llama San Isidro. Hay muchas piletas, las repartíamos volantes. Y pintamos piletas. Después de pintar muchas piletas y hacer muy buen dinero, tenemos todos nuestros amigos que trabajamos con nosotros, veíamos que no era lo que más nos gustaba. Yo tenía 21 años y Pato 20. ¿Qué es lo que a todos les gustaría tener cuando tienen 20 o 21 años? Un bar en la playa. Así que ahí fuimos, nos fuimos a Tiramar, a Walter Panchos y Coca-Cola. Y yo no lo había escuchado dejar de pensar en delante, pero había un gen algo que me venía molestando de pensar en delante. Así que le fuimos mejor idea que dejar a Ticatillo, y nos lo vi en la secundaria, todo el escuido, y lo pintábamos, lo arreglábamos todo, pero... ... ... ... ... ... ...